Hola, hola mi hermoso signo de Leo, bienvenido una vez más a este tu canal Horóscopo Indie para ti, que eres nuevo, no dudes en suscribirte, activa la campanita y YouTube te va a notificar siempre que nosotros subamos un video. En esta oportunidad, como siempre, he traído predicciones semanales, recordarte que estas predicciones son alargaditas, quizás resuenen esta semana, la que viene o la otra, todo va a depender de tu energía, mi Leo. Cristo, así mismo, como somos muchas personitas, quizás no todo lo que aquí se dice es para ti, por lo tanto, toma lo que es tuyo, lo que no deja, celo al universo. Vamos a ver, pido a mi Padre Celestial, a mis astros, a mis guías, mis ángeles, me den entendimiento, luz, sabiduría, para captar el mensaje que hay para mi gente del signo de Leo. Vamos a ver, ¿qué tiene deparado el destino para Leo las semanas próximas? Excelente, Leo, vamos a ver. La Rueda de la Fortuna, sin necesidad de mucho, salió volando. Ciclos que se tienen que cerrar se cierran, ciclos que se tienen que abrir se abren, el mundo corre y tú corres con él, no te quedas ahí estancado, digno de mi Leo. Leo, abres los ojos ante una situación. Tenías los ojos vendados, justificabas el accionar de una persona, no querías darte cuenta de algo y ahora te das cuenta de cómo son las cosas realmente. Te das tu valor, dejas de lado lo que digan, lo que opinen, lo que la gente quiera y haces lo que tú quieres. Si empiezas a tener relación contigo mismo, escuchándote a ti mismo, recordándote que te tienes a ti mismo, desvendas tus ojos, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y te lanzas a un nuevo inicio. ¿Qué más hay para Leo? Toda la gente del signo de Leo, ascendente, lunar, descendente, toda mi gente del signo de Leo. Mira, a pesar de que alguien se ha alejado de ti, viene con esa comunicación, viene arrepentido, arrepentida. Hay alguien que sabe que te falló, Leo, hay alguien que sabe que no te dio todo el valor que tú mereces y viene con esa comunicación. Te podría decir que quizás en ocho días, en ocho semanas, en el mes ocho, que sería agosto. O quizás sea más pronto, ocho días solamente. Siento que mi Leo todavía tiene amor hacia esa persona. A pesar de todo, tú tienes mucho por dar, Leo. Sobre todo la gente que está soltera, ¿no? Ya han pasado tanto tiempo solo solas, que ya quieren compañía, ya tienen un amor por darle a alguien atención, compañía, respeto. Bueno, sí, pero quizás esta personita sí está un poco testaruda, como que no ve con claridad, ¿no? Pero déjame decirte que el destino traerá lo que tú mereces, Leo. No tienes por qué afanarte. Todo es a tiempo divino. Quizás ahora tienes que enfocarte en otro tipo de cosas, mi Leo. Sí, recuerda que para todo hay tiempo en el mundo, para todo hay tiempo. Carta que me continúa, cuatro de oros. Hay apegos aquí. Hay cosas que no quieres soltar, hay cosas que se mantienen todavía ahí estables. Vamos a ver, carta que me cruza la tirada. ¿Cuál es la carta que me cruza la tirada? Ok, solamente una carta, por favor. ¿Cuál es la carta que me cruza la tirada? Efectivamente, Leo. Te puedo decir con seguridad que hay alguien aquí que te extraña. Hay alguien aquí que está arrepentido o arrepentida por algo que sucedió. Hay alguien que se arrepiente de no haberte dado lo que merecías. Hay alguien que quizás quisiera hablar contigo. Hay alguien que tiene cosas por decir, cosas por darte. Quizás eres tú quien no ha dicho todo. Para algo otro significa que vienen a darte ese amor que tanto anhelas, ese amor que tanto esperas. Quizás esperabas algo para esta semana y no se dio. Puede que se dé la que viene o esta misma. Efectivamente, mi querido Leo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver, la carta que me inicia es la rueda de la fortuna. Vamos a aclarar esta carta. Vamos a ver con qué más me viene esta carta de la rueda de la fortuna. Con una sola carta, por favor. Mira, la fuerza. La fuerza eres tú, representado. Esta es tu carta, Leo. La rueda de la fortuna te dice el Leo. No te olvides de quién eres. Leo, recuerda que tú vales. Recuerda que tú no mereces migajas. Recuerda que tú eres el rey, el león, el rey del zodiaco. Tú no mereces migajas, Leo. Entonces, ¿qué haces ahí o qué hacías ahí? Necesitabas claridad y el universo te lo está dando. También te dice, ora mucho, Leo. Independientemente de cuál sea tu religión, ora. Pídele al universo, pídele a mi Padre Celestial que te despeje el camino. Porque tienes un camino por recorrer todavía. Tú me puedes decir, yo ya estoy cansado de vivir. Yo ya hice lo que iba a hacer. Yo ya viví lo que tenía que vivir con la gente que tenía que hacerlo. ¿No? Mira, hay cosas por vivir, mi león. Todavía hay un mundo aquí que gira a tu favor. La fuerza te acompaña. Tienes todo el emprendimiento para hacerlo. También podría decir que estarías un poco triste, acongojado, melancólico, sentimental en estos días. Pero amistades estarán acompañándote. Gente que realmente te quiere, te aprecia, estaría contigo. Haciéndote saber que está ahí, que no estás solo. Sí, porque si algo tienes, déjame decirte que son amistades que realmente te quieren. Tienes pocas en este momento. Pero los que tienes realmente te aprecian, te quieren, te valoran. La carta que me acompaña es la carta, el ocho de espadas. Aquí no había claridad, Leo. Tú ibas caminando sin claridad, sin saber qué esperar de alguien, sin saber qué quiere esa persona, sin saber quizás qué es lo que tú quieres, sin saber si te conviene, si no te conviene. Sí, aquí el mismo destino te está dando claridad. Te dice, Leo, esto es así, esto es asá. Tú tienes que actuar de esta forma. Ya no estás atado, ya no estás ventado, ya estás viendo las cosas con claridad. A veces nos dejamos deslumbrar por lo que vemos a simple vista. Recuerda, Leo, que hay gente linda físicamente, pero que como persona da asco. Entonces, no te dejes tampoco deslumbrar por lo físico. Está bien que todo entra por los ojos, pero la belleza no es suficiente. Esa se acaba, esa se va. Carta que me acompaña, caballero de bastos. Esto quiere decir que una persona llega, una persona entra. Quizás alguien que dejaste atrás, preferiste a una persona, dejaste atrás a otra. Ahora que esta persona quizás te ha fallado, no en todos los casos, solamente en algunos, viene esta otra o tú ya te miras a este lado de la otra personita, a ver qué pasó por ahí. Para algo otro me dice, todavía no has concretado algo con esta persona, porque hay cosas que tienen que pasar todavía. Tienes que verte con esa persona, quizás tu personita especial tiene que cerrar un ciclo por allá para poder abrir otro acá contigo. Sí, y así es como se debe hacer, la manera correcta, porque de lo contrario, ese pasado de esa persona te puede perjudicar tu presente, Leo, y eso es lo que no queremos. El trabajo se ve muy bien aspectado, porque lo dominas, lo tienes en tu mano, lo dominas, sabes cómo trabajar, tienes destreza en lo que haces. Sí, la carta que me acompaña es la reina de copas. La reina de copas te ha salido en la tirada anterior, de la semana anterior, y en esta puedo indicar que tienes mucho por dar, Leo. La mayoría de los Leos que está viendo este video quiere una relación estable, quiere una compañía, quiere un amor, quiere una conexión nueva, quiere alguien con quien compartir, alguien con quien salir, alguien a quien preguntarle cómo está tu vía, alguien a quien entregar de amor. Y el universo te va a dar eso, Leo, no te preocupes. No te preocupes. Simplemente el universo te prepara, te dice, mira, Leo, yo te quiero tanto que quiero lo mejor para ti. Y cuando algo no te conviene, mi Leo, yo qué hago, te lo aparto. Yo primero te preparo para que esto no te afecte. Para el otro me dice, hay una persona que tiene mucho amor por ti, y que quizás tú no te has dado cuenta de esto, o quizás ya lo sabes y también sientes lo mismo. Pero hay algo que les impide concretar, hay algo que les impide estar juntos. Sí, hay algo ahí que como que me les choca y no me les deja como fluir. Sí, quizás sea miedo para algunos, miedo a entregar todo y quedarse sin nada. Quizás para otros desconfían de esa persona. Sí, dices, no confío, hay algo que no me cuadra, hay cosas que no tienen sentido. Esta personita se me desaparece un día, al otro aparece. No me cuenta todo, quizás yo no tengo el tiempo, quizás esta persona no me dedica tiempo. Hay algo aquí que me impide con el cuatro de oros. También me puede decir que hay apegos, que hay cosas del pasado. Quizás esta persona te tiene que cerrar ciclos del pasado para poder entregarse de hecho a ti, mi Leo. Lo que sí es claro, Leo, es que tú no vas a estar solo. No sé por qué muchos de ustedes ahorita mismo están pensando que no hay nadie, me siento solo, me siento sola, no tengo comunicación. Esta personita a veces me deja de hablar, yo me siento extraño, extraña. Siento que ya me apegué a esta persona. Siento que ya le extraño. Siento que ta, ta, ta. Mira, Leo, el caballero de copas está para ti. Me salen copas en esta tirada. Me dice, eso es amor. Te ofrezco lo que yo tengo por ti, lo que yo siento por ti. Y aunque te he herido, te he lastimado, quiero que sepas que me interesas. Y vengo a darte esa comunicación. Para el otro me dice, quizás mis Leo solteros conocerán a una persona nueva. Alguien que te va a decir de frente, mira, tú me pareces lindo, me pareces linda, me gustas, te veo atractivo, atractiva. Sí, te veo que vienen y te dicen, ya mírame, aquí estoy, me gustaría tener algo contigo, ta, ta, ta. Te hablan las cosas claras, 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 como a ti te gustan. No es una persona de rodeos, no es una persona que como que sí, como que no, no. La persona nueva que entra a tu vida es una persona sincera, una persona frentera, una persona que dice lo que siente sin importar las consecuencias. Excelente, mi Leo. Excelente. Vamos a ver cuál es el mensaje especial para esta semana. Ok, mira, el mensaje especial. Los Reyes Magos. Sorpresas. El mundo trae sorpresas. Para ti, Leo, prepárate porque hay cosas que no esperas y van a suceder lo más pronto posible. En menos de lo que tú esperas, esto va a suceder. Entonces, prepárate emocional, física y psicológicamente para recibir todo aquello que el universo trae. Porque el universo te va a premiar con cada cosa que mereces, mi Leo. Entonces, arriba ese ánimo. No te sientas triste, no te sientas mal porque mira todos los preciados tesoros que vienen para ti. Sí, en la salud te aspecta muy bien, mi Leo. Trata, por favor, de tener una rutina de deporte. Deporte, ejercítate, cambia tu dieta también, me dice este mensaje. Listo. Tú, opciones a tu puerta, personas a tu puerta, amores a tu puerta. Tú, escoges a la persona con la que mejor te sientas. Déjate llevar por tu mente, tu alma, tu espíritu y tu corazón. Sí, tú eres un ser intuitivo, mi Leo. Entonces, yo confío en ti. La decisión que tú tomes será la correcta. Pase bien en tu corazón, Leo. Decirte que te quiero mucho, que Dios te bendiga. Que todos tus deseos se cumplan y que cada una de las cosas que has pensado, que has planificado, se dé en conformidad como tú quieres. Recuerda que Dios siempre está contigo, Leo. No tengas miedo, ten fe. Los quiero mucho. Déjenme aquí un comentario, los estoy leyendo.